Top técnicas que son demasiado poderosas en Dragon Ball Si tenemos que resaltar algo en las batallas de Dragon Ball, estas serían las grandes técnicas, las cuales transforman un combate sencillo en un combate espectacular. Sin embargo, hay técnicas que rebasan los esquemas siendo extremadamente poderosas, las cuales se utilizan para finalizar la batalla por el terrible poder que estas desatan. Es por esto que hoy hablaremos de esas técnicas que son demasiado poderosas en Dragon Ball. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Benny. ¡Bienvenido a Play Over! Resplandor del Diablo Iniciaremos el top con una técnica que apareció en los inicios de Dragon Ball, la cual hasta ahora sigue siendo una de las más fuertes en la historia de este anime. Me refiero al Resplandor del Diablo, la técnica especial del demonio Akuman. Esta técnica tiene un nivel increíble, ya que por palabras del maestro Roshi, esta habilidad había acabado con más vidas que la propia guerra o la peste. La técnica consiste en aumentar cualquier tipo de malicia que tenga el contrincante. Hasta un pequeño mal pensamiento puede ser afectado por esta técnica, ya que aumentará hasta que el cuerpo explote por culpa de tanta energía negativa. Se podría decir que ningún villano o hasta casi ningún héroe podría con esta técnica, pero afortunadamente para el tiempo en que apareció esta técnica, Goku era un pequeño, el cual no contaba con malicia por lo que pudo derrotar al gran Akuman. Técnicas de la fusión Una de las técnicas usadas como último recurso es la fusión, la cual se ejecuta por medio de una danza. Goku la prende en el otro mundo y se la muestra a Trunks y Goten, los cuales a pesar de ser inferior al demonio llamado Majin Buu, con la fusión son capaces de hacerle frente. Además, en otras oportunidades, hemos visto lo poderosa que puede resultar esta técnica. Por ejemplo, en la última película de Dragon Ball, vemos como esta técnica termina por acorralar a Broly, quien es muy poderoso. Debido a esto, Goku y Vegeta ejecutan la fusión y nace Gogeta, un ser que demostró ser muy superior a Broly, el cual es un guerrero comparado con el propio Bills. Por esta razón, la danza Metamoro es una técnica demasiado poderosa. Genkidama Claro, también influye el poder de los seres que se fusionen. Es bueno aclarar que existen otros medios para obtener una fusión, pero la danza es la que es considerada como una técnica. Genkidama Una de las técnicas más poderosas de Goku toma espacio en este top. Hablo de la gran Genkidama. Esta técnica puede ser inimaginablemente fuerte, ya que Goku puede pedir la energía de todos los seres vivos, y si estos cooperan, pueden obtener un poder inmenso, el cual se materializa en una esfera de energía que varía su tamaño dependiendo de la cantidad de energía que este reúne. Con el tiempo, hemos sido testigos de lo devastadora que puede llegar a ser cuando quiere un gran tamaño. Genkidama Un gran ejemplo es la Genkidama que pudo arrasar con Kibu, un ser que tenía un poder de regeneración demasiado grande, pero en este caso ni polvo quedó del enemigo. Por otra parte, Dragon Ball GT también nos muestra una gran Genkidama, la cual pudo arrasar con Omega Shenron, sin duda una técnica con límites incalculables. Hakai Hakai, la técnica emblema de los dioses de Dragon Ball, sin duda alguna tienen presencia en el top de hoy. Ya que esta técnica es diseñada para desintegrar cualquier existencia, hablo nada más y nada menos que del Hakai. Esta técnica ha sido utilizada por el dios Bills en varias ocasiones, incluso Goku que cuenta con un gran poder puede parecer ante esta técnica. Esto lo vemos cuando lucha por su vida ante el Hakai de Sidra, mientras que Bills en una ocasión amenazó con destruirlo así como lo hizo con Zamasu. Otro que hizo gala del Hakai fue Toppo, quien destrozó la plataforma más resistente de todo Dragon Ball. Con esto nos damos la idea del poder destructivo que tiene esta técnica. No por nada es la mejor técnica de los dioses destructores. Absorción de energía a nivel mono Apropiarse de la energía de otros es una habilidad terrible. Y en Dragon Ball han aparecido sujetos que pueden realizar esta habilidad. Sin embargo, existe un ser que lleva esta técnica al extremo. Este es Moro la cabra maligna, cuyo objetivo es sembrar el caos en todo el universo. Este poderoso villano podía absorber la energía de los seres vivos sin su consentimiento. En otras palabras, esta es una técnica parecida a la Genkidama de Goku, pero con la gran diferencia de que Moro no necesita permiso para tomar la energía de los seres vivos. Y solo él puede despojar de toda la energía de un planeta en un instante. Después de esto, toda la energía la materializa en una esfera, la cual sirve como su alimento, lo que aumenta su poder a niveles desconocidos. Sin duda alguna, una técnica de temer. Ultra Instinto Aunque parece una nueva transformación de Goku, al final esta es una técnica que le brinda autonomía al cuerpo del usuario, por lo que puede reaccionar sin necesitar que la mente dé la orden. En este estado, Goku puede superar hasta los guerreros más poderosos, debido a que esta técnica está más allá del nivel de un dios. Se diría que esta técnica es de nivel angelical. Incluso el poderoso Moro estuvo contra las cuerdas frente a esta semejante técnica. En este caso hablamos del Ultra Instinto, manejado por un mortal. Ahora si mencionamos el Ultra Instinto de un ángel, entonces la diferencia es notable, ya que Goku utilizaría una gran carga de energía, mientras que los ángeles dominan esta técnica al máximo en todo momento, por lo que definitivamente están en otro nivel. Destrucción absoluta Esta sin duda alguna es la técnica más poderosa mostrada hasta el momento en Dragon Ball, la cual es ejecutada por el todopoderoso Zeno-sama. Esta técnica es similar al Hakai de los dioses de la destrucción, ya que consiste en destruir, pero esta no tiene límites, ya que puede borrar universos enteros, incluso los dioses temen a su terrible poder. Esta técnica fue mostrada en el Torneo de la Fuerza, donde Zeno-sama eliminó a varios universos casi sin ningún esfuerzo, mostrando lo vulnerables que son todos nuestros personajes favoritos en frente de esta deidad, el cual después de un simple enojo podría acabar con la existencia de todos los héroes que aparecen en esta serie. No cabe duda que la destrucción absoluta es millones de veces más poderosa que un Hakai, verdaderamente increíble. Y con esto tenemos las 7 técnicas más poderosas de Dragon Ball. Si conoces una técnica que era apropiada para este tema, déjamelo saber en la caja de comentarios. Recuerden que su opinión en este canal siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like, no olvides suscribirte y hasta la próxima. Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gráfico!